¿Cómo una aplicación tan popular como TikTok pasó de 4,5 estrellas en la evaluación dentro de Google Play a 1,2 solo en cuestión de días? Esto es por una campaña masiva contra la plataforma y su contenido plagiado y dañino. De eso les contaré en este capítulo. Esto es Oh My Geek. Bienvenidos al capítulo número 2 de Oh My Geek Podcast. Mi nombre es Felipo Valle y ustedes están escuchando este episodio en las distintas plataformas que OhMyGeek.net los está publicando. Spotify, Apple, Google Podcast y también en YouTube. Recuerden que nos pueden visitar todos los días en OhMyGeek.net para información sobre tecnología, ciencia, innovación y mucho más. Si me quieren seguir a mí personalmente, Twitter e Instagram, arroba Felipo Valle, todo juntito. Así de simple. Y hoy vamos a estar conversando sobre TikTok o TikTok, con realidad como quieran decirle. Porque como una aplicación tan popular como TikTok, que sobre todo ha agarrado onda muy fuertemente a partir de 2019 en países sobre todo asiáticos y encantando a los adolescentes acá en Occidente. Pero ya voy a ir porque más por el otro lado del mundo. ¿Cómo pasó que de tener una puntuación prácticamente perfecta en Google Play de 4,5 estrellas pasó a 1,2 con una cantidad impresionante de comentarios negativos solo en días? Esto ocurrió específicamente en la última semana, se podría decir, la última dos semanas, pero concentradamente la última de mayo, finalizando este mes. Nos encontramos que de un momento a otro TikTok tuvo una caída tremenda, específicamente en Android y no en iOS. Y la culpa la tiene India. India comenzó una campaña masiva contra esta plataforma por el contenido plagiado, pero no solamente por el contenido plagiado, sino por el contenido dañino. Dañino porque se están convirtiendo cuestiones que están obviamente sobrepasando lo que está permitido dentro de la plataforma, pero no hay control dentro de la misma. Solamente para que se hagan una idea de por qué India puede influir tanto dentro de una plataforma, de una tienda de aplicaciones y por qué puede desprestigiar tan fuertemente a una aplicación. Consideren solamente las cifras de India que tiene frente a TikTok. Aproximadamente hoy en día tiene más de 120 millones de usuarios activos. Activos, ya no necesariamente que descargaran la aplicación. Estamos hablando mensualmente activos, tendrían más de 120 millones de usuarios y sería el país con más nuevos usuarios en todo el mundo. Durante el 2019, TikTok se descargó y se instaló en más de 300, o sea, se descargó más de 320 millones de veces en India. Y prácticamente la totalidad de los usuarios indios en India son hombres. Están ocupando TikTok en Android. Esa es la gran diferencia frente a cualquier otra plataforma, cualquier otra aplicación. Y por qué esto pasó específicamente en Google Play, ya en el caso de Android. Y por lo mismo, este reclamo se hizo fuertemente en esa tienda de aplicaciones. Bueno, ¿qué pasa con este reclamo? ¿Por qué comienza toda esta batahola respecto a TikTok y su contenido dañino directamente? Bueno, hace un par de meses hay un YouTuber famoso en India. Piensen que también consideren esta pura parte. Recuerden que entre India y China hacen la mitad de la población del mundo. Entonces, entre esas dos superpoblaciones hay un mundo muy distinto a lo que está pasando con nosotros en Occidente. Nosotros no tenemos idea realmente cómo funciona su mercado o quiénes son las superestrellas allá. O sea, por ejemplo, de la persona que les quiero comentar ahora es de un YouTuber que se llama Kari Minati. Kari Minati, que es un YouTuber indio muy famoso, muy conocido. Tiene un canal de YouTube bastante poblado. De hecho, déjenme revisar ahora rápidamente cuántos suscriptores tiene este YouTuber. Tiene 20 millones de subscribers. Tiene 20 millones de subscribers. Él se describe como un comediante indio, gamer y rapero. Así tal cual. Kari Minati. Yo no lo conocía hasta ahora, hasta empezar a investigar sobre este tema y a echarle un vistazo. Que llevo un par de días observando cómo se ha comportado Google Play. Este capítulo lo tenía que haber grabado un poco antes de finalizar el mes de mayo. Pero observando, por supuesto, lo que estaba pasando en la tienda. Porque ya voy a entrar en detalle. Ha pasado algo superinteresante, por supuesto, con la Google Play. Y cómo funciona este tema de los comentarios. Y cómo cualquier persona, yo o tú, podría llevar a una campaña masiva para desprestigiar una aplicación. Bueno, ya vamos a llegar a ese punto. La cosa es que este señor Kari Minati, este YouTuber indio, ya lo dije muy famoso, muy muy famoso. Empezó a quejarse que en TikTok estaban plagiando el contenido. Y estaban plagiando el contenido que se hacía en YouTube. Ya que YouTuber como él, estaban trabajando en la plataforma. Y después llegaba otra persona y se lo robaba directamente. Y lo copiaba o lo plagiaba en el sentido de que copiaban la idea original de él o de cualquier otra persona dentro de esta plataforma. Entonces estaba quejándose directamente que no hay control sobre la propiedad intelectual de las cosas que se están creando y publicando en TikTok. Ahí, en ese punto, yo creo que no me extraña nada. Pero tampoco nos debería extrañarnos para cualquier plataforma en internet. Porque claramente muchas cosas que pueden servir de inspiración se pueden conseguir al plagio. Yo no estoy diciendo que este señor no tenga razón. Porque probablemente sí lo tenga. Y en mucho sentido, él es tan famoso que probablemente otras personas dicen ¡Oh, ese video está bueno! ¡Qué divertido lo que hizo él! Y derechamente lo copian para poder tener o generar una base de seguidores o empezar a buscar un contenido viral. Probablemente copiando o recreando su propia versión. Nunca dando el crédito original a la persona que intelectualmente ideó ese contenido. Bueno, ahí comienza este reclamo respecto al contenido plagiado. Pero esta cosa se pone un poco más oscura porque claramente empezó una guerra entre las personas que defendían, por ejemplo, a YouTube. O la gente que defiende a TikTok o los que están en contra de TikTok, los que están en contra de YouTube, los que están en contra de este señor. Hay harto tema ahí que derivó a ataques hacia personas directamente. O sea, gente que atacaba a este YouTuber en TikTok o gente que ataca a otros TikTok que copiaban en YouTube. Y se empezó a generar una pelea bastante loca. Pero la cosa pasó a peor cuando en India mismo, solamente nos estamos concentrando en lo que está pasando en India ahora. Esto es recolectar información de lo que está sucediendo allá y esta campaña que llegó obviamente a mover muchas personas. Después apareció una cuenta de TikTok que hoy por hoy está supuestamente congelada. Está congelada porque TikTok se refirió a esta situación en particular. De un señor llamado Faisal Siddiqui. Obviamente no sé leer muy bien su nombre y apellido, pero fonéticamente suena Faisal Siddiqui. Él contaba con 14 millones de seguidores en TikTok y publicó un video que era bastante feo. Feo, feo, feo. Donde se promovía el ataque a mujeres. En un momento el video se viralizó en Twitter, de hecho. Si ustedes buscan a Faisal y ponen Faisal con Z y TikTok, van a encontrar con el video que sale él, como diciendo unas palabras por supuesto en indio, y le tira como un líquido en el rostro de una mujer. Y el video se empezó a viralizar como si fuese ácido que estaría tirándole a la cara a la mujer. Y todo el mundo pensaba que era promover ataques a mujeres rociándoles ácido en la cara. Y empezó a quedar obviamente un lascoazo, una bola de nieve gigante de odio contra este personaje, obviamente. Y después se dieron cuenta que lo que estaba tirándole era agua. Y cuando se veía el rostro de una mujer en el video como con mancha, era porque se le había corrido el maquillaje por el agua. Pero todo hacía parecer totalmente distinto. Y que realmente a la primera impresión era como, oye sí, este tipo le estaba tirando ácido. Pero bueno, era raro porque obviamente hay gente que extrae ciertos momentos del clip. Yo en un momento, por ejemplo, vi el video cuando le tiraba el agua solamente, el líquido en la cara. Pero después vi una versión más completa que veía que se tomaba el líquido y después se lo tiraba. Entonces era como, ¿cómo alguien va a tomar ácido después? No tiene sentido. Entonces, cuando uno hace esta búsqueda, sobre todo cuando estamos hablando de que hablan otro idioma y todo, hay que ser muy cuidadosos y tratar de buscar. Pero obviamente acá, aún así, se está hablando de un tema súper delicado y preocupante, que es el promover ataques a otras personas. Y en este caso específicamente a las mujeres, considerando que India es absurdamente un país machista. Bueno, vamos a continuar con esto. Vamos a dejarlo hasta ahí en stand-by. Porque de hecho, como lo que explicaban en el video, lo que decían la frase de este Faisal Siddiqui, este TikToker, era que me has dejado como que el texto que decía antes, lo dice en indio, encontré una traducción, que era como, tú me estás tratando de dejar por alguien, ¿ah? Te he dejado y después como que de enojado le tiraba el líquido en el rostro. Entonces la mujer aparece desfigurada en el clip porque le echó a perder el maquillaje que llevaba. Es súper rara la idea, muy mal ejecutada, tremendamente, estúpidamente mal hecho toda la idea. Porque independiente de que pueda haber un lenguaje universal, independiente de que yo no hable indio, pueda haber un lenguaje universal de lo que estoy viendo. Y lo que estoy viendo es claramente una cuestión muy mal ejecutada. Bueno, por eso también se generó este reclamo colectivo a nivel mundial. Porque de hecho, gran parte de los videos que están en Twitter no están en indio. Es gente gringa, sobre todo, que compartió el clip para denunciar un incentivo, una glorificación de la violencia hacia la mujer. Bueno, la cuenta de Faisal Siddiqui en TikTok está suspendida. Y quedó la polémica, obviamente, porque según TikTok viola múltiples apartados de los términos de servicio de la plataforma. De hecho, TikTok se refirió a este tema en India. Habló, de hecho, en una entrevista con The Indian Times, porque obviamente ya la prensa tomó esta cuestión y la llevó a un poco más seriamente. Y TikTok, un portavoz, dijo que no se permiten contenidos que pongan en riesgo de la seguridad de otros, promuevan el daño físico o se van a gloria de la violencia contra la mujer. Entonces, claramente, TikTok dijo que eliminaron el video, suspendieron la cuenta y estamos trabajando con las autoridades. Bueno, a raíz de esta cuestión, a raíz de este clip, obviamente empezaron a aparecer otros también, de gente que había visto con anterioridad respecto a promover el ataque hacia personas, ya sean mujeres o no. Es el simple hecho de adolescentes que están haciendo cuestiones sin pensarlo realmente. Adolescentes que están llevando sus ideas oscuras un poco a una representación mea caricaturesca de la violencia que no corresponde y obviamente no hay control en estas plataformas. Se lanzó una campaña masiva, que es el inicio de toda esta conversación, que utiliza los hashtags BAN TikTok y TikTok BAN India. BAN IN INDIA. Esos eran los hashtags que alcanzaron miles de usuarios solicitando que eliminaran, prohibieran TikTok en India. Y con eso empezó una seguidilla de puntuaciones con una estrella en Play Store. Cuando en su momento, hoy en día en Play Store, si uno busca TikTok, porque esta cuestión ya está solucionada, pero en su momento se fue al carajo mismo. Voy a buscar, denme un segundo para saber cuál es la evaluación exacta ahora. Porque esto está correcto. Son más de 20 millones de evaluaciones que se hicieron de TikTok y ahora vuelve a tener sus 4,5 estrellas que tenían en su momento. Pero llegó a alcanzar más de casi 23 millones de evaluaciones y bajó a 1,2 estrellas. O sea, lo bajaron en India a puro comentario negativo respecto a la aplicación. Cierran la aplicación, no la queremos en India. Y ahí empezó a quedar la escoba también porque de estas evaluaciones negativas que se empezaban a sumar en contra, por supuesto, al contenido, lo que estaba pasando, que no queremos la aplicación, empezó otro tipo de comentarios que no tenían nada que ver con TikTok, no tenían nada que ver con el servicio y nos fuimos por el lado del racismo. El festival del comentario racista contra China, el tema del coronavirus y empezaron a salir todas esas cosas. Encima, pa, 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 pa. Y de ahí Google tuvo que derechamente intervenir. Eliminó una cantidad brutal de comentarios. Estamos hablando que eliminó millones de comentarios. Yo el día 28 de mayo, 28 de mayo, busqué qué reflejaba la calificación de Google Play en Google, no en Google Play. No sé si me entienden. Cuando uno busca una aplicación y pone, por ejemplo, ya TikTok, Play Store, lo que hace Google es indexar la evaluación que hay en Google Play y la demuestra en la tarjeta, en la card de la respuesta de búsqueda en Google. Pero eso no se actualiza tan rápido. No se actualiza de un momento a otro. Entonces, ya para el día 28 de mayo, Google ya estaba borrando mucho comentario. Ya había restaurado la evaluación de 4,5, pero en Google todavía aparecía con una calificación de 1,5 y 23,017,000 votos. Esa era la evaluación el 28 de mayo, cuando yo busqué específicamente esto. Y imagínense la cantidad de comentarios que tuvieron que regular en Google para poder volver nuevamente a que tuviera su evaluación original, que no tuviese nada que ver con la campaña, nada que ver con comentarios racistas por China y el coronavirus, pero que era impresionante la cantidad, era realmente impresionante. Pero sí lo que hizo Google fue, a raíz de toda esta polémica, quitarles el badge de Editor's Choice. O sea, como la elección de editores que recomendaba Google Play a TikTok, eso desapareció y ya no está presente ni siquiera el día de hoy, porque claramente esta cuestión afectó a la plataforma, considerando que es un servicio que apunta directamente a los adolescentes. Entonces, es un tema delicado, independiente de que Google intervino, modificó, eliminó y arregló esta evaluación para que volviese a estar en su punto original. No ha emitido declaraciones a nadie en detalle respecto a esta situación, pero las políticas de comentarios y de valoraciones dentro de Google Play son claras. Y acá la gente no puede hablar de censura ni nada, porque las reglas del juego me voy a poner en este lado de la posición de Google. Ellos tienen las directrices súper específicas y siempre han existido y no hay cosas escondidas frente a esto sobre cómo se calculan las valoraciones dentro de las aplicaciones de Play Store y dentro de las políticas que están publicadas. De hecho, en cualquier aplicación, cuando tú entras a ver una cualquier aplicación de Google Play, al lado de las opiniones, dice políticas de las opiniones. Si ustedes apretan ahí, nos va a llevar a el detalle de las valoraciones y reseñas en Play Store, donde se especifica que las directrices para escribir una buena reseña tienen que ser útiles, informativas, que hablen de la aplicación, que sea amable con el resto, no publicar reseñas falsas o incorrectas, no publicar la misma reseña varias veces, no publicar reseñas del mismo contenido de distintas cuentas, no publiques reseñas para engañar a otro usuario o manipular la valoración. Y hasta ahí ya con esos cuatro términos que les acabo de mencionar, ya queda claro que la campaña no hacía sentido hacerla en Google Play porque iba a llegar Google de una u otra manera, iba a apagar el hachazo y volver al estado original de la evaluación. Pero eso es lo que está ocurriendo finalizando mayo en India con TikTok. Y es una realidad que independiente que esté pasando en India, por el volumen de público que tienen, por el volumen de público que tienen, puede perfectamente empezar a pasar en estos mercados más emergentes que están cada día utilizando más la plataforma y cada día sumándose a las descargas y a la utilización como usuario activo. Acá está pasando porque India en el 2019 fue el país que más descargó la aplicación y que más usuario está sumando constantemente. Eso. Campaña masiva contra TikTok en India por el contenido plagiado dañino. Se reguló, se tranquilizó las aguas en Google Play. Pasó de 1,2 estrellas, volvió a tener su 4,5, pero Google le quitó el espaldarazo del Editor's Choice. Vamos a ver qué pasa realmente en los próximos días con esta evaluación a esta comunidad global de videos cortos que si bien tiene toda la intención de ser sana y buscar entretenimiento sobre todo en base a una comunidad global de creadores que giran en torno a la música, a los talentos, a las historias, algo un poco más oscuro como aprovechar como siempre de forma muy indebida el anonimato de la pantalla y el teclado. Eso sería todo por hoy. Nos encontraremos en un próximo capítulo de Oh My Geek Podcast. Recuerden seguirnos en redes sociales, arroba Oh My Geek Net, en Facebook, en Instagram, Oh My Geek TV en YouTube y por supuesto OhMyGeek.net que es nuestra web donde concentramos todos. Si estás buscando alguno de los otros links o si te olvidó cualquiera que dije, están todos publicados en nuestra web, OhMyGeek.net, donde están las noticias y cualquier información respecto a lo que estamos publicando constantemente en nuestra web y las redes sociales. Si me quieres seguir a mí, arroba Felipo Valle en Twitter e Instagram. Yo son las dos plataformas en realidad que yo utilizo. No, no, las demás para mí no existen simplemente. No soy un usuario de TikTok, de hecho tengo una cuenta, pero no, no, soy un lurker de TikTok. Eso es, un abrazo grande. Lávense muy bien las manos. Chao. Chao.